Entre ayer y hoy, debido a la acumulación de agua en los distintos canales repartidos en toda la ciudad, comenzó a implementarse la utilización de un insecticida, es en realidad un larvicida, es biológico y estamos haciendo un control biológico de los mosquitos. La mayor cantidad de mosquitos están en estados inmaduros como larva, entonces lo que intentamos es reducir la cantidad de mosquitos mediante este larvicida. Este larvicida es el BTI, es un bacillus, es inocuo a la salud de las personas, de los animales, del ambiente, es biodegradable, es de rápida acción. Y bueno, esperamos disminuir un poco, tratar de que la larva no llegue a adulto, que es el que pica, el que huela y el que pica. ¿Quiere decir que este sistema o esta forma de combatir es más efectiva que usar una fumigación? El tema sí, o sea, la fumigación común, la que todos esperamos con el humo, con el insecticida, con piretroides, mata solamente al mosquito que está volando, que encuentra el insecticida, toca al mosquito que está volando, a ese mosquito lo va a matar. O sea, es un número muy bajo, o sea, si bien vemos mucho, va a matar a los mosquitos que están en ese momento volando. Al otro día van a seguir naciendo esas larvas, van a madurar y se van a convertir en mosquitos adultos, o sea que a los dos días vamos a tener mosquitos, la misma población de mosquitos que intentamos matar. El problema con los insecticidas, que no son el que mata al adulto, al mosquito adulto, es que, bueno, también matan a otras especies, a los predadores de los mosquitos, a insectos polinizadores, entonces, bueno, no es lo conveniente. Y además el Aedes, que es el transmisor del dengue, se está haciendo resistente también a estos insecticidas, por lo cual, ante un caso de dengue, no tendríamos con qué eliminar al mosquito que podría haber picado a la persona enferma, ¿sí? Entonces estamos, no decimos que no vamos a hacer fumigaciones, ¿sí? Se está viendo la situación en cuanto a la emergencia, hay que ver el día a día, ¿sí? Qué es lo que va a pasar. Y los piretroides también, en cierta medida, nos afectan a nosotros los seres humanos también, porque entendemos que cualquier insecticida puede afectarnos. Sí, son, o sea, de bajo riesgo, el único que está autorizado, ¿sí? Es de bajo riesgo. Ustedes van a ver cuando hacemos la fumigación, en los bloqueos, el personal está con sus trajes de protección, con sus máscaras, máscaras que cubre todo de la cara, porque están en mucho contacto con el insecticida, ¿sí? Los bloqueos, cuando se produce en caso de dengue, hay que hacer el bloqueo, hay que eliminar el mosquito adulto. Es de bajo, o sea, no es un riesgo alto, por eso está autorizado, ¿sí? Son productos domisanitarios que se pueden usar, pero bueno, no podemos hacerlo de forma masiva, semanalmente, ¿sí? Porque se habla de una sola salud, salud humana, salud animal y salud ambiental. Hay que proteger al ambiente, a los animales y a las personas. Muchos mosquitos, hay aedes, pero tiene baja actividad. Nosotros estamos implementando, bueno, hace varios años que estamos implementando, el uso de ovitrampas, ¿sí? Donde estamos midiendo la actividad, o sea, la ovipostura. ¿Cuántos huevitos pone el mosquito semanalmente? Todavía la actividad es baja, pero no tenemos que descuidarnos. O sea, el tema del descacharreo, seamos conscientes, porque ahí va a crecer aedes y puede crecer también cualquier otro mosquito, ¿sí? Desmalezar, bueno, las medidas, los bebederos de las mascotas, los recipientes que son útiles, o sea, cambiar el agua y cepillar las paredes, porque los mosquitos ponen el huevo sobre las paredes, ¿sí? Y solo cambiando el agua no se va a eliminar el mosquito. Bueno, las medidas que hablamos siempre, el tejido mosquito, tratar que no nos piquen los mosquitos, ¿sí? El uso de no salir a las horas donde el mosquito tiene mayor actividad, usar ropa de mangas largas y sueltas para que el mosquito no llegue a la piel, el uso de repelentes siempre leyendo el rotulado, la etiqueta. Los niños tienen que, bueno, consulten con los pediatras para ver si pueden utilizar repelentes o no, pueden usar tules en las cunas, en los coches, tejidos mosquiteros, rejillas, de lo que hemos estado viendo también, que Aedes pone huevo en las rejillas, porque quedan húmedas, están en lugares que no da el sol, entonces también lo conveniente es poner tejidos mosquiteros en las rejillas, como para que el mosquito no llegue a poner huevo, o si ya ha puesto huevo, que no salga el mosquito adulto. ¿No da la sensación de que ya hasta se han vuelto inmunes a los repelentes? ¿Por qué pican lo mismo? No, de todo depende del repelente también, ¿sí? Depende del repelente, hay que ver el porcentaje de repelente, cada cuánto hay que reponer. Algunos repelentes tienen bajo contenido de la sustancia que repele, entonces hay que reponer cada dos horas, y hay otros que tienen actividad durante 12 horas, ¿sí? y hay que ver el porcentaje de repelente. ¡Gracias!